También algunas de las expectativas que ha generado a nivel internacional con repercusiones en algunos medios mundiales, Silvia. Claro que sí, a través de los diarios y los portales. BBC, deuda en Argentina, el gobierno anuncia que llegó a un acuerdo con acreedores extranjeros para reestructurar 65.000 millones de dólares, el impacto internacional justamente a partir de la reestructuración. También surge desde Italia, también algunas repercusiones, ¿verdad Silvia? Así es, Argentina arriba al acuerdo con los acreedores evitando el default. Bien, sigamos repasando los diarios del mundo, como han visto esta salida argentina del default y el acuerdo del país de España, Argentina anuncia un acuerdo con sus acreedores externos y sale del default. Al igual que el mundo, también de España, Argentina anuncia que logró un acuerdo con sus acreedores para el canje de deuda. La fotografía que acompaña es la del ministro de Economía, Martín Guzmán. Más diarios, a ver, ahí estamos entonces con el diario brasileño, fue ya el de San Pablo, Argentina, bueno, arregla, llega a un acuerdo con acreedores, encerró un acuerdo con acreedores de la divisa externa, es decir, con los acreedores externos, los acreedores que tenía la República Argentina. Y también a nivel regional, es la tercera la que indica con este título, el acuerdo argentino, anuncia justamente en nuestro país un acuerdo con sus acreedores para el canje de deuda. El vecino país y sus tres principales grupos de acreedores privados pactan la reestructuración de los bonos bajo la legislación extranjera. Es el título que elige la tercera de Chile. Veamos también las repercusiones que han tenido a través del arco político, las diferentes miradas e ideologías acerca de lo que ha sido este alcance argentino. El jefe de gabinete, por ejemplo, alcanzamos un acuerdo por la reestructuración de la deuda con tres grupos de acreedores, titula Santiago Cafiero. Y exfuncionarios, el caso del exministro de Hacienda, Luis Toto Caputo, a través de Twitter indica gran acuerdo, felicita al presidente, al ministro de Economía y a todos los involucrados. Y también agrega, ojalá esta pesadilla de pandemia termine pronto y comience el proceso de recuperación económica que tanto necesita la gente. A su vez, vemos a Jorge Macri, el intendente Vicente López, felicitaciones al presidente, Alberto Fernández, y equipo por haber logrado el acuerdo por la deuda. Ahora es tiempo de recorrer el camino del desarrollo y el empleo. Y también el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que califica de necesario para fortalecer la recuperación económica el acuerdo alcanzado. Gran tarea de Martín Guzmán, agrega, impecable Cristina Fernández de Kirchner, templaza y firmenza de Alberto Fernández, orgulloso, indica Rossi, de pertenecer a este gobierno. A su vez, Guido Sandleris, el anuncio de acuerdo para la reestructuración de la deuda con los tres principales grupos de bonistas, es una muy buena noticia. También un hombre que viene del gobierno anterior, el expresidente del Banco Central de Mauricio Macri, destacando también la llegada de este acuerdo.